El 24 y 25 de agosto se va a llevar a cabo la rueda de negocios Chiriquí-Panamá, durante la cual se espera firmar un convenio de cooperación entre Pérez Celedón y David. Así se informó en el Consejo Municipal de este cantón, tras una moción con trámite de comisión que presentó el alcalde Jeffrey Montoya. Hace varios años esta rueda de negocios tiene una participación de empresarios de la zona, por lo que la intención es declarar a ambas ciudades como hermanas. Promoviendo una feria de comercial en David, Panamá. Este año se va a retomar esta feria a raíz de la pandemia que nos mantuvo alejados de todas estas iniciativas. Es un grupo importante de empresarios y emprendedores que se van a dirigir a Panamá a comercializar sus productos y a tratar de realizar lazos. Esta feria ha buscado que dos pueblos hermanos empiecen a potencializar sus productos y sus relaciones. El señor alcalde del distrito de Chiriquí le solicitó al señor alcalde de Pérez Celedón es la posibilidad de hacer un hermanamiento para poder potencializar aún más los lazos entre los dos cantones y poder hacer que el comercio de este cantón pueda surgir, los emprendimientos puedan surgir en Panamá y tanto los de Panamá puedan surgir en este cantón. Por lo cual el señor alcalde se va a trasladar hasta Panamá, va a acompañar a estos muchachos emprendedores para firmar ese convenio con el señor alcalde de esta provincia. Precisamente en la sesión del 9 de agosto de 2022 se avaló con nueve votos el inicio de gestiones para la firma del convenio. Sin embargo, en la sesión del 16 de agosto solo se tuvo el voto de los regidores oficialistas, los del Partido Unidad Social Cristiana y no así de la oposición, pues indicaron que no recibieron la información a tiempo para revisarla. ...contra esta moción, porque efectivamente no se respetan las cosas y aquí siempre es lo mismo con eso. A mí me llegó ese correo a las cuatro de la tarde del Día de la Madre, una situación que si tanta premura había, aquí convocan por ejemplo a la Comisión de Licitaciones o a la de gobierno hasta cuatro veces extraordinarias por mes, haciendo el presupuesto, perdón. ¿Cómo vamos a votar cosas aquí a lo loco? Un convenio pasándolo por moción, cuando tiene que ir a jurídicos. Y el correo llevaba una lectura, dice con el fin de que la Comisión de Asuntos Jurídicos proceda con el análisis para posteriormente la aprobación de firma del convenio. Entonces, yo soy sincero, yo lo leí, pero por encima, no le puse cuidado porque decía que iba a ir a jurídicos, él mismo llevaba la lectura. Entonces, yo creo que no podemos cambiar y venir aquí con otra versión cuando ayer la versión era otra. Entonces, por eso mi voto negativo, señor presidente, aunque considero que la actividad es importantísima, no puedo dejar de resaltar eso. Lo que no estoy de acuerdo es con la forma en que se hacen las cosas acá a nivel interno del consejo. Muchísimas gracias, señor presidente. Con muchísimo gusto, señora regidora. Y yo hubiese esperado que me hubiesen convocado jurídicos, y yo soy de la Comisión de Jurídicos. En los jurídicos vemos los convenios, todos los vemos para poder hacerle las observaciones correspondientes. No llegó, no entiendo, o sea, no sé cuál es esta modalidad, la desconozco, no nos la habían dicho, ¿verdad? Entonces, así es que no lo voy a votar porque me parece que es una irresponsabilidad. El tema fue enviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y se espera que quede en firme esta semana para que el alcalde lo pueda firmar mientras se lleva a cabo la actividad en Panamá.